Música Usted era general, a los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro las deudas Música Me estorban Ivorio Cano, y también José Perales Uno lo encuentras en bravo, el otro vive en linares De ahí te vas a hacer algo, pa' matar a Carrizales Música Los quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como usted lo diga, si prefiere la traición Siendo la suma crecida, no importa la situación Limorio andaba en el campo, levantando su cosecha Cuando llegó el batillero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, diez tiros de metralleta Por la calle principal, de la ciudad de Linares La gente vio agonizar, también a José Perales Nada más uno faltaba, el llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero El niño no era cobarde, y le madrugó primero Lo atribió con un mauser, y cinco balas de acero Música 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 Música